Cientos de robos, lesionados, vandalismo al sector comercial de la ciudad fueron las consecuencias de las caravanas de motociclistas que salieron con la excusa de celebrar el triunfo de Colombia sobre Costa de Marfil en el marco de la segunda salida del seleccionado nacional en el Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Brasil. Veíamos que en la primera caravana la gente se había comportado bien, con alguno que otro lunar y por eso con el señor alcalde se tomó la decisión de no expedir ningún decreto para que los palmiranos pudiésemos salir a celebrar esa ganancia de Colombia con el infortunio de que muchas personas se alicoraron desde muy temprano, tuvimos un homicidio afortunadamente accidentes en tránsito no tuvimos, pero sí hubo algunos raspones hubo hurtos de motocicletas, se entraron a muchos establecimientos a robar les quitaron el celular a muchas personas, fueron despojados de sus bienes. Debido a los desmanes ocurridos en Palmira este jueves en horas posteriores al triunfo de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol, se emitió el decreto 141 de junio 20 de 2014 que restringe la circulación de motos y la ley seca para este martes 24 de junio. El señor alcalde ha determinado expedir el decreto 141 en donde se prohíbe y se restringe la movilización en motocicletas el próximo martes a partir de la una de la tarde hasta el miércoles a las cuatro de la mañana. De igual manera, tendremos ley seca a partir de las seis de la mañana del día martes hasta las seis de la mañana del día miércoles. Se prohíbe la utilización de harina, maicena, agua, espuma o cualquier otro producto similar a esto y por supuesto les queremos decir a los palmiranos que esperamos el mejor comportamiento. Nosotros no lo queríamos hacer, pero desafortunadamente nos vemos en esta obligación de restringir la movilidad y hay que aclararle a los palmiranos que se tendrán las fotomultas en cuenta para sancionar a quienes vayan en caravanas si van a salir, pues ya saben que las fotomultas estarán trabajando y con esto se sancionarán a todos los que salgan a celebrar en sus motocicletas. Quienes incurran en el incumplimiento del decreto 141 tendrán sanciones de dos salarios mínimos mensuales. Con esta medida se busca restablecer el orden y preservar la tranquilidad de comerciantes y ciudadanos durante la celebración de los partidos de la Selección Colombia. ¡Gracias por ver el video!